Vamos a continuar porque tenemos que hablar de Sánchez e Israel. Atención, ese vídeo de Sánchez que hemos visto antes donde había llevado a la crisis con Israel directamente condena la matanza en Gaza porque es una cuestión de humanidad. Atención, vamos a verlo de nuevo. Y al respecto quiero hacer una reflexión. Porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como jamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología. Es una cuestión de humanidad. Pues ahí tenemos la humanidad que no tienen las órdenes del delegado de gobierno ni de Marlaca contra nuestros patriotas. Bueno, y la humanidad que no tienen los socios de Sánchez cuando los que defendían tiraban tiros en la nuca. A lo mejor se refiere a esa humanidad, señor Magán. Bueno, yo creo que está el presidente Sánchez que recordemos va allí a Israel de la mano de un personaje como es el primer ministro belga y va en representación de Europa. Es decir, ahora mismo tiene no solamente ser el primer presidente de este país sino que tiene el mandato de los seis meses de Europa. Yo creo que esas declaraciones las hizo claramente como mensaje interno para unificar de alguna manera todos los partidos que apoyan en gran medida, bueno, en total medida su mandato, su gobierno. Eso por una parte. Y por otra parte yo creo que también está jugando un poco a incorporar a Jamás como apoya este gobierno. Es decir, puede ser que tenga la tentación de incorporar a otro socio. Él tiene ya un socio que fueron terroristas y que dicen que no llevan 10 años afortunadamente sin matar pero que todavía les queda ahí, no sé si 300 asesinatos que no han sido aclarados y esas cosas. A lo mejor tiene la tentación de aclarar. Es una auténtica vergüenza. O sea, que nosotros como país tengamos un presidente que vaya a insultar a un pueblo como el judío que ha sido masacrado. Es decir, pongamos la proporción. Es decir, las 3.000 y pico víctimas que hubo el 11S, en comparación con respecto al número de habitantes que tiene Estados Unidos, con el número de asesinatos que hubo el 7 de octubre de este año en Israel, es una desproporción brutal. Es decir, es que ha sido un auténtico holocausto lo que han cometido. Y que este individuo, nuestro presidente, vaya allí a decir esas barbaridades, sostener esas barbaridades y que luego encima, para más risa, que no lo han recogido muchos medios que le apoyan, muchos medios de comunicación que le apoyan, que jamás le dé las gracias por la clarividencia que ha tenido, nos debe de avergonzar como españoles a todos los ciudadanos de este país. Gracias. Gracias.